¿Quién eres tú? Yo te desconozco, discúlpame, no te recuerdo Tú me lastimas ¿Alguna vez tú fuiste alguien, tú? ¿Alguna vez viví enamorado y pasado estaba ella? Ay, al amar ¿Alguna vez tú fuiste ella, tú? ¿No crees en espejos que te mienten? Ay, vida, yo te siento diferente Yo me enamoré de ella, devuélvemela a ella Yo le conocí a ella, la de la foto, ella Regresa, no entiendes, me cuesta quererte Porque vive y corre por mis venas El recuerdo de ella Come on Ella murió Y con esos celos y tus caprichos Tú la mataste Ay, al amar ¿Alguna vez tú fuiste ella, tú? No creas en espejos que te mienten Yeah, vida, yo te siento diferente Yo me enamoré de ella, devuélvemela a ella Yo le conocí a ella, la de la foto, ella Regresa, no entiendes Me cuesta quererte Me cuesta quererte Porque vive y corre por mis venas El recuerdo de ella Ay, que no daría yo Que no hiciera yo Que no hubiera por qué regresar Yeah, vida, yo te siento diferente Te cuesta quererte Escribete Yo le conocí a ella Ya se cuesta quererte Lo de la foto, ella Oh, yo le conocí a ella Tú la mataste Me cuesta quererte Tú la mataste ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ya no eres la misma Ya no eres la misma Ya no eres la misma